Sigamos con Max Bueno, pongo esta, si Espera Si, a huevo ¿Se dan cuenta este? No me agarró muchas cosas, tuve que Volver a regresarme al almacén Estaban los painkillers Ya van a empezar a salir de seguro Esos güeyes Esos vermes se corren Enjuntaron al lugar donde la vida era ép어를 Y encontro una forma de salir del machinery Onto quería terminar accompanied Y salir de niña Pero luego Tu as cabras Ahí No hay nadie Ha dutascenden El predio de ese cara está muerto ¡Comen puta eso! No Cuando se cambia de la puta arma Por ejemplo, se puso la puta pistola Eso como me jode, en serio Osea, extraigo la puta metrallete ¿Por qué mierda se pone la puta pistola? Una ¿Cuál falta? ¿Este? Sí, creo que existe ¿No? ¿Ya está? Uno Dos Tres Mejor venga por munición No, de hecho creo que ya no hay Los chistosos ¿Dónde mierda salieron esos güeyes? Dicen que vaya al ático Ok Tiene que haber alguna manera en la cual me salga Sí ¿Por dónde puta madre? Vierga Sí Sí Ya sabía Rápido, rápido Ahí ¿Alguien más? Ah dios mío No, voy a agarrar esa madre ¡Mierda! Esto otra vez ¡Hijo de perra! En serio ¿Cuántos carajos? ¡Mira, otra vez! No hagas estas putadillas, chingada madre ¡Mira, qué pasó! ¡Colócalo, puta madre! No tengo nada que perder, ¡vámoslo! ¡Qué porra que está sucediendo aquí! Señor Neves ¡Qué porra es tu problema! ¿Qué pasó? ¡Colócalo! 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 ¿Sabes lo que es mi problema? ¡Vas te transformas a humanos en la gloria! ¡Eso es lo que es mi problema! ¡No sé de qué estás hablando, Americano! ¡Todo lo que sé es lo que escucho de ti! ¡Vas tu guardas para los blancos! ¡Estos todos muertos! ¡Estos muertos! ¡Vas tu ayudas a los pobres! ¡Adiós, muchos de ellos muertos! ¡Estás un héroe americano! ¡No a lo menos lo intento! ¡Colócalo! ¡Colócalo con tu esfuerzo! ¡Colócalo! ¡Colócalo! ¡El gran avión americano del pozo! ¡Eso es lo que. ¡Colócalo! ¿Crees que has hecho una diferencia? ¿Crees que desistir de esta asesina legítima ¿Está ayudando a alguien? ¡Vegitimate! ¡Estás robando órganos de la gente! ¡Nos pagamos por todo! ¡Nos tenemos los registros! ¡Oh, así que la gente puede vender sus huesos, sus corazones, sus ojos? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Nos llevamos a la gente segura en la ciudad! ¡Decentes personas! ¡Segura! ¡Nos conocen muchas personas poderosas! ¡Bueno, tus personas poderosas no van a ayudarte de esto, hermano! ¡A la mierda! ¡Rápido, rápido! ¡Cúbrete, puta madre! ¡Eso es lo que me emputa de este juego! ¡Que te cambien las putas armas! ¡Rápido, cabrón! ¡Me voy a emputar! ¡Pero machín! ¡Corre, hijo de perra! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Vá, ahí! ¡Vámonos! 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 ¡Joder! ¡Hijo de tu reputa madre! ¡Dale! ¡Hijo de tu reputa madre! ¡Dale! Son puterías esto Ay, en serio Qué estupidez, en serio Qué estupidez ¡Dispárale! ¿Cómo caga estas putas mamadas? ¡Para! ¡Para! Yo te dije que esta ciudad era peligroso, amigo A la mierda 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 Puta madre Chingar a su madre putos corruptos Mierda, ¿en serio? Ah, mira que hay un pañonkiller No hay obras Mierda, ¿lo es? Mierda, ¿qué tal? Así que yo también Dale, rápido, rápido ¡Está chingada su madre! Ya, huevo, esta metro está chingona Si no agarro este puto botiquín, hubiera muerto rápido Ya sé, espérate, espérate, cabrón Si, el esquadro anti-drug tenía algunos hábitos Fue el logro de arresto de la mañana Y sin signo de nadie de Nueva Esperanza Todos esos malos chingados han sido registrados en el hotel Imperial Palace ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué tengo que apretar? Aquí está Colegio, colegio ¡Muyo! 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 Puta madre Puta madre ¿Cómo de mierda la voy a pasar? Seemed a crying shame to let that RPG go to waste Puta madre Ahí está ¡Hijo de perra! ¡Malditos! 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 Well, no wasn't this nice The perfect end to a perfect trip If someone had told me six months ago This was where my life was headed I'd have ordered a double of whatever they were drinking Me cagó y me haciéndolo. ¿Por qué estás intentando hacer? Una noche oscura, lleno de noche. Una otra estación de policía. Una otra cruzada fútil para amender. El tiempo se mueve adelante. Nada cambia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!